¡Suscríbete al canal! ¡Cumón! ¡Empezamos! Así que vamos a dibujar las bases Sabemos que están aquí y aquí, obviamente, desde la primera entrega Y en la primera ronda Aparece en la parte izquierda los Locus Así que vamos a dibujar los Locus Bien bonitos, vamos a dibujar Como si fuese todo por equipos, ¿no? Pero en realidad, estos consejos que voy a dar Es para cualquier modo de juego, salvo aquellos Que tengan los respawns, pues, repartidos Así que yo voy a ser esta vez CGO, y así que como son enemigos Vamos a dibujarle a este, yo que sé, un sombrero Un migote, una falda Eh, unas tetas Y yo que sé Un gorro de cumpleaños y Un cigarro Por poner algo Y yo, como voy a ser CGO, pues vamos a poner Aquí los CGO Uno, dos, tres Cuatro Y aquí mismo estoy yo Para que nadie se queje No me voy a hacer algo considerable Así, gordo Porque es que la gente me dice Oye, ella tiene muy grande Otro me dice Oye, ella tiene muy chica Pues para que todo el mundo esté contento Más o menos Un tamaño considerable Si ponéis la pantalla completa La podéis ver más grande Bueno, a lo que vamos Eh, vamos a centrarnos bien en las armas Eh, si os fijáis Eh, estas granadas No sé por qué salen de humo Debía salir de tinta Pero sabemos que las rondas van cambiando ¿No? Pero, estas granadas Sobre todo en la de tinta Son importantísimas Para tener en cuenta Vamos a poner aquí Que son tintas Son importantísimas Para tener en cuenta Para un buen comienzo de partida Antes que cualquier otro arma Las granadas de tinta Son muy importantes Para controlar bien una ronda O para empezar al menos Bien en la ronda ¿Vale? El arma importante O el arma que todo el mundo Desea tener en este mapa O al menos Eh, todo equipo En una ronda Es el sniper Todo el mundo va a subir Las escaleras por el sniper Y se matan entre ellos En menos de 30 segundos Entonces ahí está el truco De un buen comienzo De este mapa Que no subamos las escaleras En menos de 30 segundos Entonces ¿Cómo es un buen comienzo? Siendo lo Eh, CGO Perdón Por ejemplo Siendo por aquí Cogiendo la granada de tinta De tinta Y cuando la tengamos Esperamos un Contamos unos 15-20 segundos O al menos cuando sepamos Que ya están los enemigos Eh, cerquita del sniper Y desde aquí O desde la columna Lanzamos la tinta A más o menos De estar el sniper Y tenemos una muerte Prácticamente asegurada Sí, sí, sí Como lo veis Es prácticamente seguro Que alguien caiga En esta zona Como un arma secundaria Tener muy en cuenta No secundaria Sino menos importante Que las de tinta Y el sniper Eh, vamos a por La granada incendiaria O de fragmentación Ojo, yo me refiero No a secundaria Sino que Realmente le quiero dar Menos importancia Porque es más peligroso O más complicado Tenerla a la primera Así que os doy un consejo Y es que En este tipo de armas Sobre todo el sniper Y la incendiaria Si no lo conseguís Eh, obtener La primera vez O incluso El excavador Ojo, excavador No el mortero Que siempre me equivoco Eh, prestar atención Para conseguirla La segunda vez Eh, por eso digo Que es muy importante Tener en cuenta El timing Ya sabéis que Cuando me refiero al timing Es el tiempo de reaparición De las armas ¿Para qué? Pues para controlar El tiempo Que tarda en reaparecer Ese arma Cuando ya se gastan Las balas Recordad que por ejemplo El excavador son tres Y las granadas son dos Y las de tinta son una Entonces Viene muy bien Tener en cuenta Eh, cuando se le gasta El enemigo Al compañero Las granadas O las balas del excavador O incluso el sniper ¿Para qué? Para contar 30 segundos Y que aparezca de nuevo el arma Es muy importante Tenerla en cuenta Pero bueno A lo que iba Que esta zona es muy peligrosa Porque si os fijáis El locus aquí Tiene más ventaja que nosotros Porque como en su pantalla Tiene la derecha despejada Si está aquí Nosotros tenemos La de perder siempre Porque A no ser que estemos nosotros aquí Pues no podemos dominar Esta zona Nosotros si estamos aquí Tenemos esto para dominar Pero este El locus Tiene esta zona Entera para dominar Y puede controlar Perfectamente esa zona E incluso Desde aquí Si el locus Va por la granada Encerraria Estando aquí Perfectamente Tienes las de ganar Bueno Eh Estas no las quiero Mucho destacar Las gorgón Pero si que Le prestamos muy poca atención Y esta Las gorgón Siempre viene muy bien Cuando no tenemos Las balas En la lancer O en la hammer No se usan Prácticamente nunca Pero vienen muy bien Cuando estamos Prácticamente escasos De balas Y Viene muy bien Pues porque es una pistola Pero es que prácticamente Es como una lancer Con menos daño Pero es una lancer Para mi Bueno vamos a dibujar Las zonas buenas Que considero que son Eh A tener en cuenta Para tener mayor control En este mapa Por ejemplo Las zonas buenas Yo digo que son Estas Las estoy dibujando Así con un verde Así Opaco Así Para que sepamos Que son estas Que son estas Vale Porque ya sabéis Como es simétrico Que son aquellas zonas Que tienen coberturas Como por ejemplo Esta Como por ejemplo Esta Incluso si estamos Muy atrás Esta Vale Y bueno Viceversa También estas Estas Y esta Prácticamente todas Las coberturas Vale Y las zonas malas Vamos a dibujarlo Con un rojo Las zonas malas Simple Fijaos bien Que son estas zonas Porque prácticamente Donde siempre Hay mucha batalla Y a no ser Que tú estés arriba Dominando con tu equipo Esta zona O esta Esta de aquí O incluso esta Estamos prácticamente perdidos Porque son zonas En donde la gente Se queda estancada Se queda campeando Y la gente Pues no le hace mucha gracia A eso Y os digo De estas zonas buenas Porque si estamos En las zonas En el resto de zonas Que no he Tachado Digamos que son zonas De más o menos En las que tenemos Que tener precaución ¿Por qué? Porque son zonas Que si por ejemplo El equipo enemigo Están aquí arriba Son fácilmente Visibles por parte suya Y no por parte nuestra Entonces Como aquí normalmente Siempre estamos paseando Si que hay que tener Muy en cuenta Que si queremos Movernos bien por el mapa No hagamos esto ¿Vale? Os lo pongo en rojo No vayamos por el medio De las zonas Sino que simplemente Tenemos que ir por el borde Bordear las zonas Siempre lo bueno es bordear Bordear, 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 bordear O si estamos en Si estamos aquí Pues ya estamos Ya hemos bordeado todo esto Y apenas nos han visto Aquí igual Si somos locos Pues lo mismo Vamos por aquí O vamos Entre las columnas ¿Para qué? Para cuando nos ataquen Nos escondemos Lo mismo pasa aquí Que si están ellos aquí Lo mejor que podemos hacer Es empezar por aquí O ir por aquí arriba O empezar por aquí Por las paredes Y mucho cuidado Con este pasillito Donde está el excavador Porque aquí siempre Hay alguien escondido O siempre intenta Pues como alternativa Conseguir este arma Porque si no Consigue el sniper O ya tienen la zona controlada Intentan controlar otra zona ¿No? Así que una buena manera De sorprender al contrincante Es que si empezamos Bien la ronda Vamos por aquí Y en vez de ir por aquí Directamente Rodeamos Y ya atacamos A la espalda Así que bueno ¿Cómo dominar este mapa En resumidas cuentas? Uno Tener en cuenta el timing Ya sabéis que cuando me refiero Al timing Es el tiempo de reaparición De las armas Dos Evitar que el equipo contrario Este controlando Las zonas elevadas Las alturas dan mucha ventaja En este mapa Porque también hay zonas Para cubrirse Y desde abajo Pues no tenemos Prácticamente opciones De matar Y tres Si estamos abajo Hay que procurar Moverse por los extremos Nunca estar en medio del mapa Porque nos ven perfectamente Así que sin más Yo me despido Soy Lu Y espero que hayáis disfrutado Este vídeo Que pongáis la manita arriba Que es de agradecer Y hasta la próxima Chao